Giro y sigo girando como en un carousel Tomando el impulso para llegar muy alto Otra vez todo vuelve a empezar Sigo aquí manteniendo el compás Y aunque el cielo no sea tan azul Esto en mi devolverle el color Respiro hondo tomando impulso Y giro y sigo girando Como en un carousel Tomando el impulso para llegar muy alto Y giro y sigo girando Como en un carousel Tomando el impulso para llegar muy alto Yo sé que cuesta y es verdad Los cambios trae la ocasión Si lo sabemos comprender Todo puede ser mejor Todo puede ser, puede ser mejor Todo puede ser, puede ser mejor Respiro hondo tomando impulso Y giro y sigo girando Como en un carousel Tomando el impulso para llegar muy alto Y giro y sigo girando Como en un carousel Tomando el impulso para llegar muy alto Y giro y sigo girando Como en un carousel Como en un carousel Como en un carousel